Y que se la sabe compa Especial dedicación Para el pier Que el millón se reporta Otra vez, otra vez Ahorita todo cambió Porque a mí va mejor La escuela de mi jefe siempre me hizo chingón Así aprendimos en la vida Tuve que buscar la salida De mi pueblo y de la gente que apoyó No me olvido Que estuvieron conmigo Esos son los que cuido Muchas razas no confió Que en mí nunca creyó Que el perreando me vio Y por nada me ayudó Para mí se me acercan Pero ven que se acuerdan Tengo claro lo que soy del pueblo Nunca me olvido La calle me hizo chingón Logrando lo que he querido Me puse a pilas a pesar de las envidias Cumplimos cada misión Me está sonriendo la vida Salí del pueblo y para nada me arrepiento Para los que criticaron Se les acabó su tiempo Me portó bien Con el que se porta así Ahorita no falta nada porque la rifa también De morro trabajándome la rifaba machina Anduve lavando carros y ayudantes del bañil Al chile no me avergonzó Vendimos de cada oficio Por eso le talonemos y ahorita llame bachito Le agradezco a mi jefe que siempre estuvo al pendiente Ahorita todo cambió Ahorita todo cambió Ahorita todo cambió Porque a mí va mejor La escuela de mi jefe siempre me hizo chingón Así aprendimos en la vida Tuve que buscar la salida De mi pueblo y de la gente que apoyó No me olvido Que estuvieron conmigo Esos son los que cuido Muchas razas lo confió Que en mí nunca creyó Que el perrito me vio Y pa' nada me ayudó Para mí se me acercan Pero ven que se acuerdan Pa' los que no caigaron Aquí ya les demostramos Todo puede lograrse Si le chingamos Quieren mírame mal Pero no más no se puede A chile me va mejor Y de la envidiosa Morena copilleta Pa' decir sin andar de paleta Haciendo cosas buenas Aunque nadie se da cuenta Aquel 5 de julio Casi pierdo la vida Pero sé que del cielo Siempre me cuida Al de arriba A muchos no les gusta Que me vaya conmigo Y si vieras de donde vengo No estaría pa' criticarme Recuerdo varios días No tuve donde dormir Pero el chile no me gustó Porque ahí andamos aquí Logramos muchas cosas Si el chile contó un poquito Y ustedes no los miro Pinche bola de culito Lo malo ya pasó Cuando no tenían un peso Le chingamos bonito Batallando con esfuerzo Amigos son contados Con los dedos de la mano Para el que cumple un paro Ya sabes que firme estamos Para nada me gustó Hoy en día viendo mi fruto La pinche mala lengua Para nada la se escuchó Cuando venía del rancho Decían que no le iba a armar Le echamos chingón de ganas Para darle de cala Ahí me mantengo Con la mente positiva No me sobra lo mío Pa' ayudar a mi familia Ahorita todo cambió Porque a mí me va mejor La escuela de mi jefe Sobra me hizo chingón Así aprendimos en la vida Tuve que buscar la salida De mi pelo y de la gente Que apoyó y no me olvido Que estuvieron conmigo Esos son los que cuido Muchas gracias lo confió Conmigo nunca creyó Que un perriendo me vio Y pa' nada me ayudó Para mí se me acercan Pero ven que se acuerdan Recuerdo bien el día Que estaba lavando un garro Que haya algún camarada Pa' invitarme pa' el gabacho La calle con mi tía Porque me echaron un paro A Vicky y también a Loli Ya sabes que firme estamos Con la motivación De darle todo a mi hija Tatuada que mira Sus por ella Pupila rifa Esa es Mireya Yareli la reina Que me motiva Pa' que esto ya es la orden Pa' todo lo que me pita Yo sé que ya me espera Mi jefe es en mi pelito Esperando a este carón Que también lo quiero un chingo A mi padre Reinaldo Y a mi jefita Inés Solo pido una disculpa Por lo que antes ya fue Yo pido el dolor de mola Pero ya todo cambio A mi cuenta con muchos ceros Todo gracias a mi Dios A todos mis hermanos Los cuatro se les recuerda De rato ya no estamos Festejando cuando vuelva Le agradezco a mi jefe Que siempre estuvo al pendiente Se le arribaba Para que hubieran billetes Se le agradece Porque había pa' comer Al chile no fuimos para Todo fue gracias a él Y que se la sabe confa Especial dedicación Para el Piera Un saludo especial Manda para su hija Que por ella se la rifa La motivación para seguirle Salud manda para su jefe Reinaldo Y su jefita Inés Para su hermana Itzel Para el Christy Y al Uriel Para el Shostan Saludos para Miriam González Allá nos vemos pronto Para el Chastin Para el Chastin de Tennessee Los Chichiroqueros de Jalisco Especialmente para los de San Pancho De parte del Piera Haciendo los fairies en la barbería Cortando el pelo Ya se la sabe confa Que la mente siga dando Otra vez, otra más Chau Chau